Una vez, Igor Stravinsky dijo que los artistas mediocres se inspiran en lo que han escuchado, pero los genios directamente roban. Esto es, el factor estabilfactor, llega Fabrizio Sota a nada que hablar. Sí, señores, 1414 en este momento, no se olviden, 2, 2, 3, 6, 5, 6, 6, 1 o también a través de nuestro Faceback. Se pueden sumar para el mini recital, entrevista y momento íntimo esta noche con los amigos de 99 Monos, la banda, el ex vocalista de Dios los Cría, mítica banda de la ciudad de Mar del Plata, que recién lo avalaba Hugo Grassi, que es un tipo que ha escuchado muchos recitales. Es Hugo Grassi, recién decía, es una gran banda, pero iba a ver, y sobre todo acústico, que es lo que va a estar pasando esta tarde noche a las 18, así que para aprovechar, para disfrutar, en un ratito vamos a estar anunciando los ganadores. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a tener, de los 10 lugares que tenemos, vamos a elegir 5 ganadores y que vayan con acompañante. No vamos a elegir 10. Vamos a elegir 5 y que cada uno vaya con acompañante. He dicho, esta dictocracia se regula de esta manera. Así va a funcionar. Carajo mierda, diría la chiqui. Quiero recomendar, recién en la tripleta del Flaco, la última canción era de 30 Seconds to Mars. Sí. El documental Artifact está en Netflix, es sobre la banda, el documental lo dirige Jared Leto y te explica toda la relación del negocio entre las productoras y las bandas, de la música. Está muy bueno, lo quiero recomendar. Muy bien. Ahí está, quedó el detalle. Entonces, la recomendación, pero la presentación en realidad era de otra cosa. Nosotros nos fuimos de tema y en realidad la presentación tenía que ver con la presencia aquí de Fabricio Sota y sus referencias musicales, lo cual es prácticamente un título de película de los 80. Yo no la vería igual. No, no, como toda película de los 80 argentina. Como toda película de los 80. Fabricio Sota y sus referencias musicales. Es una porquería. Es una posibilidad de que eso sea bueno. Horrible. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Te gusta el tango? Me encanta el tango. ¿Pero qué tango te gusta? Tengo una relación muy extraña con el tango, porque me gusta desde, por ejemplo, hoy en la mañana estuvimos jugando mucho con Café La Humedad porque entré al estudio, al canal, cantándolo a los gritos. Sí, sí. Me gusta mucho cantar tango a la mañana. Lo cantaste. Sí, lo canté al aire. Al aire, todo. Me encanta, me gusta mucho. Me gusta mucho el tango, no el tipo de tango, los cantores de tango viejos no me gustan. A mí me gusta el tanguero que siente, esa cosa de Gardel que era medio impuesta. No, no, me gusta el sentimentalismo del tango, el sufrimiento. Sí, a mí me gusta la historia que rodea al tango. Ah, es precioso, es precioso. Y me gusta, ya que recién estábamos hablando de Piazzolla, y me gusta la composición tanguera orquestada, muy grande, con mucho arreglo. No el tango reo, digamos, de la guitarra, digo, guitarra criolla, el tango del 30. Ese me gusta cuando el cantante lo siente, está adentro. Posiblemente es el protagonista de la historia, y cuente una historia desgarradora, y el tipo lo está sintiendo, me gusta. Si no, me gusta instrumental, preferentemente. El tango, lo más sinfónico posible, y en todas sus versiones, esto quiere decir, con guitarra eléctrica delante, no me importa nada, con pianista. Calamaro cantando tango, así, está bien también. Igual, si es café la humedad con cacho y un whisky en la mano, siempre es preferible. Compro. Garpa más el whisky que cacho. Sí, claro. No sé cuál es más viejo, si es whisky o cacho. No, claro. Yo que siempre quise ver a Sinatra, Cacho Castaño tiene un poco de eso. Y es lo que tenemos acá. Tiene esa cosa, esa personificación, así, y ese cantar muy... Ah, yo pensé que tiene algo de Sinatra comparándolos en sus estados actuales. Sí, bueno, también. Pensé que estaba diciendo eso. No, 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 Sinatra está mucho mejor. Bien. Bueno, hoy vamos a hablar un poco del tango, porque tenemos, digamos, cuando hablamos del tango y los diálogos que tiene el tango con el rock, tenemos dos formas de encararlo. Por ejemplo, como vos decías, el caso de Calamaro, que grabó un disco de tangos clásico. Por ejemplo, vamos a escuchar Malena, de Calamaro. Tiene altibajos muy fuertes este disco. Escucha. Esta es una manera de abordar el tango desde el rock. Es decir, arreglos... Qué hijo de... Distintos. Y hacer versiones... Quiero pensar que es un buen tipo. Hacer versiones copadas del tango. No es particularmente lo que a mí más me agrada. ¿Calamaro o...? Las dos cosas. Las dos cosas, pero en principio te diría que más es esta versión de Calamaro, digamos. Yo tengo una capacidad que creo que quiero destacarla, porque es algo beneficioso. Tengo una capacidad muy grande de distinguir entre cuando un tipo me cae bien y cuando realmente la música es buena. Me encanta escuchar Calamaro. Me encanta. Me decís, es buen músico, no es patético. Es un horror. Pero a mí me gusta. Yo sé que es malo. Ahora escuchan. Es malísimo. Yo creo que... En algún momento, en algún factor extravís que íbamos a hablar de los músicos que se empiezan a repetir a sí mismos. O sea, que tienen una influencia de sí mismos que no se la pueden sacar. Tenemos muchos e incluso tenemos casos que van a traer discordia. Por ejemplo, y acá tiro así la bomba y me voy corriendo los rolling. Ok, bien. Avancemos. Sigamos. Próxima semana. Nuestros amigos de Alma Fuerte también, una banda que sí bancamos bastante. Oh, sí. Grabaron, por ejemplo, también hace unos años, siempre graban algún tanguito. Qué lindo cantar, Iorio. Y grabaron hace unos años de ese encuentro. Mirá. Ya dijimos, ¿no? Que es puto, Iorio, sí. Sí, sí, lo dijimos. Más o menos. Bueno, pero es que Iorio tiene eso. Iorio te la siente la canción. Iorio la destroza y el violero... No, sí, no se nota. Lo que quiero decir, así todo, esta versión que sí nos gusta, no como la de Calamaro, también es una manera de abordaje del tango desde un punto de vista. Esa es una versión rockera de un tango tradicional. Muy eléctrica, además, a diferencia de la de Calamaro. Y muy bien cantada. Sí, muy bien cantada. Bueno, tiene además también un disco de tangos solista. Impresionante. Que es muy lindo que no tiene este estilo. Es más estilo más tradicional, si se quiere. No, ha grabado muchas milongas. También. Es un tipo que está vinculado con el universo del tango. Sin embargo, siempre desde versiones de tangos tradicionales. Tiene la idea fija él, la idea fija de venir a Mar del Plata, al Colón, con la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata a hacer un show de tango. Y lo vamos a ir a ver. Sería precioso. Claro que sí. Precioso. Ahora, ¿qué pasa cuando el tango se aborda desde el rock, pero no desde una versión, sino desde... El simple hecho de ser argentino y de haber escuchado, de haber curtido mucho tango durante mucho tiempo, te lleva, por ejemplo, a incluir cadencias, a incluir... Algo casi involuntario. Algo casi involuntario. Que eso, ese es para mí el real sentido de la frase de Stravinsky que nosotros citamos todo el tiempo. No es que el robo tiene que ser con malicia y decir, bueno, voy a robar este tema para... También, quizá la próxima semana, vamos a hacer un listado de robos maliciosos. ¡Ay, qué lindo! ¡Uy, me gusta! Me encantó. Que también hay un montón. Pero en este caso, vos podés escuchar una canción como la que vamos a escuchar ahora de uno de los discos fundamentales del rock nacional, año 69. Estoy hablando del primer disco de Almendra. Ah, pensé que el de Viejas Locas. No, primer disco de Almendra, año 69, en donde Espineta toma... Espineta toma. Espineta toma. El flaco. El flaco toma. El flaco toma. A dos años de haberse editado Sgt. Peppers, Espineta escribe Laura Va, que es lo que estamos escuchando ahora. Que está inspirado, por decirlo de alguna manera, en She's Living Home, el tema de McCartney. Escuchá, escuchá si encontrás ese resabio de los Beatles. Y escuchá también la cadencia de tango, porque sin proponérselo, es un tango. Hay algo que siempre me pareció muy interesante que es el tango que no está en 2-4. El tango que no es tan obvio. Pero es que el tango no se escribe en 2x4 de los años 20. Claro, quedó esa idea. Quedó esa idea de que el tango está escrito en 2 cuartos y la verdad es que ya desde Julio de Caro, 1924, 1925, para acá, se escriben 4 cuartos. Por eso el tango y el rock pueden dialogar. Claro. Porque se escriben de la misma forma. Tal cual. A ver, para un oyente inocente, podríamos decir, que simplemente le gusta escuchar música, la diferencia entre algo escrito en 2 cuartos y en 4 cuartos es imperceptible. Es decir, no sé cuál es la diferencia, podría decir, cualquiera escucha. Sin embargo, si vos escuchás aquellos primeros tangos de la famosa vieja guardia, vas a encontrarlo más áspero, con una atmósfera menos tímbrica, con menos onda, podríamos decirlo, para que se entienda. El 4 cuartos lo que hace es rellenar, porque obviamente tiene dos notas más, dos tiempos más, podríamos decir, rellena y le da una atmósfera diferente, que es esta misma atmósfera que estamos escuchando con Spinetta de fondo. Pero si vos me preguntás si Spinetta quiso escribir un tango, la verdad que yo no encontré ninguna declaración donde él diga, Laura Bá es un tango. Sí, Laura Bá es un robo de She's Living Home. Bueno, se escucha toda esa orquestación de cuerdas muy She's Living Home, esa cadencia muy She's Living Home, pero es cierto que incluso She's Living Home tiene letra de tango. Bueno, es que una de las cosas que Spinetta siempre reconoció es que también la historia de Laura, que también es una chica que se va de su casa, igual que She's Living Home, porque tiene un problema con los padres, igual que She's Living Home. Lo único que él, finalmente Spinetta, le agrega un final muy místico, digamos, en donde no entendemos bien si Laura se muere, se sube a un tren y la abraza el sol, digamos, ¿no? La cubre de besos y el sol también. A tocha se subió. Sí, claro, eso te iba a decir, por ahí se prendió fuego, hay que ver si hacía Mar del Plata o no ser, eso es muy factible. No, que no llegaba seguro, claro. Ahora, hay dos o tres temas en relación con el tango y el rock que me gustaría profundizar. Me gustaría profundizar. La primera es esta idea del tango desde el no pensamiento. Hay un montón de ejemplos, ahora vamos a escuchar algunos así rápidamente, en donde Charlie, Fito, han escrito tangos, pero un tango desde la influencia, no desde la voluntad de escribir un tango. Claro. Lo hemos escuchado a Paez cantando tangos, por ejemplo, La Última Curda, y es horrible también. Sí, señor. Ocurre lo mismo que con Calamaro. Ahora, vos lo escuchás en Giros, por ejemplo, año 85, y también es un tango. Aclaro, aclaro. Ya estamos hablando de algo que requiere un oído mucho más afilado que lo que veníamos hablando antes. La progresión de acordes es tanguera, es una cadencia de tango. No es un tango, es una cadencia de tango. ¿Qué es una cadencia? Perdón, pero incluso la incorporación instrumental, o sea, la forma en la cual el tema empieza, tiene mucho de tango también. Tiene mucho de tango, justamente. Esa es la idea. Una cadencia es algo que le da ese aire, ese feeling, dicen los que tocan jazz. Es un feeling, no se puede explicar. Es una atmósfera de tango. Después hay un solo de bandoneón, que en realidad es un teclado. Un sintec. Claro, pero que lo asemeja más a un bandoneón. Sin embargo, una cadencia es eso. Son una determinada progresión de acordes que cumplen una función dentro de una canción. Y esa función, eso se llama armonía funcional, son formas, atmósferas que se han cristalizado. Entonces, el tango tiene algunas, la música clásica tiene otras. Y después están esos géneros, como por ejemplo el jazz, que las rompen todas. Sí, claro. Las mecánicas las rompen. Por eso es que es necesario saber todo eso, para poder tocar jazz. Por lo menos para tocarlo bien. Una música que desde mi punto de vista sigue siendo incomprensible. Te lo digo, a mí me encanta la música y no soy un gran admirador del jazz, pero por carencia propia. A mí me gusta muchísimo. No sé si puedo llegar a decir que lo comprendo. Lo disfruto, que son dos cosas diferentes. Yo creo que cuando a uno no le gusta algo, muchas veces no tiene los recursos para entenderlo, claro. Cuando se trata de algo así, para decir la cumbia villera, está bien que no te guste. No es que te faltan recursos. Por ahí te sobran. Por eso no te gustan. Hoy estamos, hoy tenemos un día. Vamos a ir terminando con dos o tres ejemplos más. Me gusta No soy un extraño de Charlie García, también año 83. Aunque no hablemos de tango, igual me gusta No soy un extraño de Charlie García. Todo lo que haga Charlie García igual me gusta. Está bien, sí. Pero fíjate que Charlie tiene muchísimas canciones con cadencia de tango. Pero esto va año 83. Bueno, esto de la Unplugged lo termina con tango. Con tango. Y él lo dice. Y él lo dice. Hace un solo de tango. Por eso yo traje la versión original. Claro, para que encuentren a ver dónde está el tango. Después cuando tiene el piano encima de esto. Es mucho más tango todavía. Eso le agrega otra cosa. Y también la atmósfera de la letra. Sí. Dos tipos en un bar. Es muy tanguera. Es muy tanguera. Bueno, eso también. El tango, cuando bailan tango, no me gusta. Porque es una cosa así muy adornada. Me gusta ese tango del enfrentamiento. El hombre a hombre que se quiere apuñalar. El orillero. Y baila claro. Y baila como simulando ese combate. Es mucho más atractivo. ¿Se ve claramente la diferencia entre un calamaro cantando malena y un giros o un no soy un extraño en la concepción del tango? Me parece que está clarísimo. Es un tipo que toca una canción que es un tango y deja de ser un tango cuando él la toca a un tipo que toca una canción de rock y consigue que ese rock se convierta en un tango. Es maravilloso porque tiene que ver con la sensación que provoques. Y ahí está. Y te tiro un caso border, si querés. A ver qué opinás. Diego el cigala. Bueno, vos sabés que ahora el próximo tema que vamos a escuchar... ¡Vamos! Parece que lo pusieron de acuerdo. Sí, no, te juro que no. No traje la versión de Diego el cigala porque se iba mucho de lo que quiero mostrar después, digamos como vamos a cerrar. Claro, claro. Pero el tema que vamos a escuchar a continuación, que es una versión de Enrique Búmburi, de un bolero del año 46, que se llama Vete de mí. Búmburi grabó esto para el soundtrack de la película de Cantinflas. ¿Enrique Búmburi es el mejor vocalista de Habla Hispana vivo? Es una gran pregunta. No sé si es mejor, pero... Pero tiene que estar en el top 3. A mí más que vocalista, me parece un gran intérprete. Sí, claro. Todo lo que dice, lo dice. Bueno, para mí un gran vocalista que no interpreta bien no sirve. No es un vocalista. No es un vocalista. Escucha. Ja. Este es un bolero de los hermanos Espósito, del año 46, que se llama Vete de mí y que Búmburi lo grabó para esta película. Mira, tiene infinidad de versiones. Una de ellas es la de Sigala. Cuando arranca, canta Juventud y vos te das cuenta que se sonríe. Y cuando dice Luz, dos frases después, vos te das cuenta que es como que se agacha, como que se entristece, como que se apenó. Eso es un gran vocalista. ¿Qué es la razón para soñar y amar? Razón, de razón para soñar. Se sonríe otra vez. Está clarísimo. Es un genio. Es un genio. Pero no me dijiste qué opinás de Sigala. A mí me gusta. A mí me gusta. Sí, a mí me gusta. Porque también es un tipo que incluso a veces ni siquiera te está cantando la letra que va, pero te la transmite. No importa lo que cante. Te la transmite. Hay una entonación, una cadencia otra vez, ¿no? Claro, claro. Que genera una atmósfera más allá de lo que esté diciendo. ¿Te trae alguna reminiscencia a esta canción? Pensando en el rock nacional. A ver. Ah, te puse a ir un problema. Sí, sí. Si vos a esta melodía la acelerás un poquito, en lugar de decir tú que llenas todo de alegría y juventud, decís tu amor abrió una herida. Ay, estaba. Gracias. Me estás volviendo loco. Sí, claro. Reconocida influencia por Paez, de los hermanos Espósito, dice que él se dio cuenta después que Tumbas de la Gloria, que es muy famosa la anécdota de su proceso de composición, dice que él la compuso en una hora de corrido. Claro. Esa cosa que baja la inspiración. Bueno, y él después se dio cuenta que había ahí algo subterráneo y que era Vete de mí y los hermanos Espósito, que acabamos de escuchar recién. Era una versión de Búmburi. Si escuchamos la versión original de Virgilio y Homero Espósito, se nota un poco más incluso, pero era un poco aburrido. Sí, claro. Bueno, es un género igual que tiene un tiempito más parecido a este que al de Búmburi, que le dio otra cadencia distinta. Búmburi, cuando se entristece, también suma un montón. Suma mucho, suma mucho. Nos vamos escuchando Tumbas de la Gloria.